Alístense porque ya voy por ustedes, ya nos vamos a ir para el desierto, recojan todo, no olviden nada, gorras, espargatas, todo, no, recojan, 10 minutos y llego por ustedes. Es todo, mis guatemaltecos, que Dios me los cuide y me los bendiga por el camino. Le gana a mis guatemaltecos, chen le gana, no se me arraje nada, ya no quiero que los jóvenes echar para acá, para atrás, ya no quiero subirlos para arriba. Ya conecta primeramente mi Padre Dios, los ayude y que lleguen todos ya, viejo Padre, para arriba. ¡Gracias!